Este lunes un tribunal federal de primera instancia en Arizona dio luz verde al gobierno de México para proceder en su histórica demanda contra el tráfico ilegal de armas contra cinco comerciantes. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado en el que resaltó que la jueza del caso señaló que México argumentó exitosamente que las tiendas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes. Sobre este histórico fallo conversé con Alejandro Celorio, el ex consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Aquí uno de los elementos muy relevantes de esta decisión que obtuvimos de la jueza federal en Arizona es que reconoce que el gobierno de México en su demanda prueba, y esto lo tendremos que confirmar en la etapa de producción de evidencia, que hay un vínculo entre las cinco empresas que estamos demandando con los hechos de violencia, con los daños que ha sufrido el gobierno de México en territorio mexicano. ¿Esto qué quiere decir? Que con la información de trazabilidad, y eso lo menciona muy claro la jueza en su decisión, la información de trazabilidad, el gobierno de México podrá demostrar en corte que las armas que se han encontrado en escenas del crimen en México en manos de criminales provienen, muchas de ellas, de las tiendas a las que estamos demandando. ¿Y cómo obtenemos esa información de trazabilidad? Con el número de series que está en todas esas armas. Y esto nos llena a nosotros de optimismo, porque algo tan sencillo como ver la ruta de las armas desde su punto de fabricación, punto de venta, cuándo, quién, cómo, hasta el lugar de la escena del crimen, pues nos podría permitir a ambos gobiernos identificar rutas, formas, personas. Este es un gran avance en la discusión, no solo en lo legal, sino también a nivel bilateral, para entender que más del 70% de las armas que se encuentran en México provienen de los Estados Unidos. Esto con información de trazabilidad. Y en el juicio en la zona podemos probar que un buen número de estas armas provienen de estas cinco tiendas. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas a las que estamos demandando, teniendo esa información a su disposición, porque esta información las empresas la podrían pedir. Cualquier otra empresa que quisiera hacer un negocio de reputación, un negocio con moralidad, pues se preguntaría, no quiero que mi producto cague en manos de criminales. Bueno, con esta información de trazabilidad las empresas habrían podido evitar venderle a prestanombres o ventas múltiples, en fin, en que las armas llegaran a manos de criminales. Y por eso las estamos demandando y nos sentimos muy complácidos con esta decisión. Es un gran logro para las personas mexicanas y, por supuesto, para México. Ahora, están hablando ustedes de negligencia, de conducta negligente en la demanda. ¿Qué describe esa conducta? Son prácticas comerciales y hay que entender que son dos demandas. ¿Y es el mismo argumento en ambos casos? Así es, la diferencia grande entre la demanda inicial en Boston, Massachusetts y la demanda ahora en Tucson, Arizona, la segunda, es a quién estamos demandando. Mientras en Boston estamos demandando a los fabricantes, a las grandes empresas, a las oficinas centrales de quienes fabrican, distribuyen y venden armas, en esta segunda demanda en Tucson estamos demandando al último punto en la línea de distribución y venda, a las tiendas que están vendiendo en Arizona. En ambas demandas estamos señalando precisamente esto, el comercio negligente. ¿Y qué significa la negligencia? Pues la falta de diligencia, la falta de cuidado, la falta de acciones para prevenir que los productos que están vendiendo causen un daño. Ponemos como ejemplo la industria automotriz. Cuando en la industria automotriz existe sospecha que un vehículo va a causar un daño o un desperfecto, de inmediato retiran el producto del mercado. Eso es lo que hace cualquier industria de reputación conocida o que en realidad quiera hacer un negocio con el cuidado, con el debido cuidado, con la moralidad que se esperaría. De la industria de las armas esperaríamos, si bien su producto está diseñado para matar, herir y lastimar, pues que si saben que sus armas llegan a manos de criminales, precisamente para destruir, matar y herir, tuvieran cuidado de que sus armas no fueran utilizadas para cometer delitos. Hay que recordar que en los Estados Unidos está permitido el comercio de armas, pero está permitido solamente en territorio estadounidense. Y nuestro señalamiento es que las prácticas negligentes, esta falta de cuidado de quién está comprando, presta nombres, ventas múltiples, que una persona compre lunes, martes, miércoles, armas de alto poder, pues lo que cuestionamos nosotros es que la negligencia y falta de cuidado facilita el tráfico de esos productos al territorio mexicano. Entonces, si estas armas se deben de vender legalmente en Estados Unidos, no tendrían por qué aparecer en México. Y ese es el cuestionamiento principal sobre la negligencia y la falta de cuidado. Y en ambos casos, pues ni fabricantes ni tiendas, dicho por estos fallos, tienen la inmunidad como para, en términos de prácticas comerciales, ni las fabricantes ni las tiendas. Esas son las dos victorias que en este momento se suma México. ¿No es así? Precisamente, y aquí es poco conocido por el público general que la industria de las armas es una esposa de una ley que les otorga inmunidades contra demandas civiles. Otras personas o industrias si cometen un daño civil, si un perro le muerde a otra persona, bueno, la persona herida puede demandar al dueño del perro. Pero en el caso de la industria de las armas, si sus armas aparecen en manos de criminales o causan un daño, por esta ley de inmunidades ellos argumentan que no podrían ser demandados. Por eso, de manera tan frustrante, las víctimas y los familiares de tiropteos masivos, de víctimas y tiropteos masivos, no pueden demandar ante las cortes estadounidenses. Alejandro Celorio, te agradezco muchísimo este tiempo adicional para hablar un poco más a fondo y con más calma de estas dos demandas. Felicidades.